Buenas tardes, continuamos en esta tarde de Sábado Santo con la serie de grabaciones dedicadas a los poemas contenidos en la Bebao de los distintos poemarios de Cernuda y concretamente nos concentraremos en los cinco poemas que se recogen con las horas contadas. Fijaos que este libro, el propio título, pues ya remite al tiempo escaso de vida que le queda. Por tanto, que trate como tema el hastío, la soledad o el paso del tiempo, no se le extraña. El tono meditativo caracteriza buena parte de su poesía del exilio, que sigue apareciendo en Nocturno Yankee o In Memoria en André Gide, va dando paso a poemas más breves, un sujeto más sencillo y directo. Evidentemente, continuará el tema de España, o ahora aparece una referencia a México, que es su novia, no es su novia patria, porque va a abandonar los países anglosajones. Quizás lo más significativo y lo mejor de este libro es la serie amorosa, que primero se publicará como libro independiente, fijado en España, en 1957, que lleva como título o como sustítulo, porque va a formar parte de Con las horas contadas, Podemos para un cuerpo. ¿Por qué nos interesa? Porque retoma, reaparece el tema amoroso en la posibilidad de Cernuda, que había quedado alguna manera interrumpido desde donde habita el olvido. Ahora habrá variaciones sobre el sistema amoroso, porque, como estáis viendo, es una posibilidad de recuperar lo eterno, recuperar la vida, rejuvenecer, y aquí aparece un contraste que ya hemos visto en otros poemarios de Cernuda, que es la superioridad del amante frente al amado, el amante se presenta como un sumiso esclavo del amor al que pisan unos pies desnudos, si recordáis, en los procesos escribidos, y el amado, sin embargo, es alguien que no comprende, que no parece que le corresponda, y que ignora esa soledad y dolor que le produce al amante en la relación. En cuanto a la forma, no hay grandes variaciones, son estas sílabos, en el sílabo y estos sílabos con ritmo resonante, también hay en el decasílabo. Hay una recuperación del yo poético, que se dirige a ese tú que es el amado, sobre todo a la serie monosa, pero sigue habiendo referencia a personajes históricos, como Andrés Gilles, y también al retoblamiento que permite esos monólogos que ya conocemos de otros libros de poemas de Cernuda, concretamente aquí en Nocturno Yankee o en Memoria, Andrés Gilles. En cuanto a los datos biográficos, fijaos que este poemario, pues casi se escribe íntegramente ya en su etapa mexicana, abandonará por fin el mundo anglosajón, como estáis viendo aquí, y en México no solamente recupera su lengua materna, sino también sus vínculos con España, porque en México había un grupo muy abundante de gilas republicanos españoles, con los que se va a relacionar lúgicamente, y muchos de ellos son íntimos amigos de Cernuda. O sea, ya sabéis que va a vivir en la casa de Concha Méndez, la que será con el tiempo, primero es su esposa y después viuda de su amigo Alto Lavirre. Bueno, en cuanto al reconocimiento, comienza una tímida recuperación de la poesía de Cernuda a partir de los años 50, 55, el grupo cordobés cántico le dedica a un monográfico, y de otro lado, para el chismerío, eso que tanto me interesa, se dice que estos poemas para un cuerpo, esta serie amorosa, obedece a que conoció a un joven culturista mexicano, un chico de unos 20 años, que se llamaba Salvador Alighieri. Bueno, el primer poema de la serie, no de la serie, de la antología de la Pevau, se llama Nosturno Yankee, es un poema muy largo, que usa como estrofa la cestilla de pie quebrado de Manrique, es decir, hay estos sílabos carterran como tetrasílabos, pero no tiene rima. Y además, como ya hemos visto en otros poemas de Cernuda, hay una ruptura en la métrica del poema al final, porque el final está constituido por un solo verso, y como veréis, bastante irónico. Bueno, ¿de qué nos habla este largo desdoblamiento en el que se dirige a un tú, que es el mismo? Bueno, primero nos sitúa en un espacio conocido, está en una habitación, en la noche, en el ensueño del insomnio, y contempla el mundo desde una ventana, se contempla a sí mismo sin amigos, el silencio, la soledad de la noche, y sin que la lectura le sea un consuelo en ese momento de insomnio, ¿no? Lo que nos interesa es que va avanzando, es decir, después de esa localización, comienza una expresión sobre el tiempo, en principio algo muy concreto, el tiempo más cercano, cuánto tiempo le queda a esa noche, después pasará a la sucesión de estaciones, y finalmente reflexionará sobre el tiempo de su vida. Hace una mención a los lectores de su obra, que sois vosotros, es decir, los que aún no han nacido, realmente lo reconocerán, pero que él no va a tener la oportunidad de conocerlo, y por tanto, no formarán parte de su vida, de esa vida, de tu vida sin vivir, ¿no? Y finaliza esta parte con una referencia a la juventud perdida, de la que no se ha dado cuenta, ¿no? La tercera parte, que quizás es la más interesante, se refiere a su trabajo, su obra poética, que lleva ya escrita durante muchos años, más de 20, como estáis viendo, obviamente, si calculamos que estamos en el año 50, en su primer libro, empieza a escribirlo en el año 24, pese a esa dedicación, su obra poética no le ha permitido vivir de ella, y por tanto, ha tenido que dedicarse a la enseñanza, perdón, con fastidio. ¿Por qué? Probablemente, yo creo que es la verdadera razón, dicen sus biógrafos que nunca disfrutó con la enseñanza, porque está convencido de que nada relevante puede transmitirse, y que lo que realmente se aprende, se aprende por experiencia propia. Ya lo vimos en otros poemas, fijaos, la vida solos la aprendemos, la verdad es esencial y fundamental, la verdad es que realmente se aprende a partir de la experiencia, o que no había posibilidad, el hombre maduro, de comunicarse con el mozo para advertirle de la verdad de la vida. En la siguiente parte, la cuarta parte, confiesa que ha dedicado su vida a la persecución de una sombra, al afán y el deseo de amar, y que lo ha hecho porque ese era su destino, fijaos la misión cuasi divina del poeta romántico, esa nota de romantismo que siempre está presente en la obra de Cernuda, y lo hace para ser fiel a su esencia, para ser quien eres. Le entra la duda, no sabe si tendrá sentido poner la vida a otra cosa, porque comunicar esa verdad esencia a la otros, no parece que sea posible, no obstante, pese a las dudas, continuará hasta el final de sus días, ¿no? Las dos últimas estrofas, que son muy breves, regresa al punto de partida, a esa noche yanqui, en su habitación, dice, donde estabas al comienzo del sol bloque contigo y sin nadie, a la soledad, y cierra el poema de una manera irónica, desengañada, porque dice, bueno, apaga la luz, y viste a la cama, que ya ha reflexionado suficiente sobre la vida y el mundo, y sobre tu obra, y sobre tu sentido, ¿no?, en la Tierra. Bueno, es un poema largo, pero si revisáis esta breve explicación, yo creo que nos costará trabajo seguirlo. Siguiente poema, In Memoria Andrés Gide. Bueno, sabéis que su estación en Francia, al final del año 20, el año 27, 28, 29, el 27, el 29, esa estación en París, Cernudo se contagia al surrealismo, que practicará en un río y un amor, los placeres prohibidos, y también le llama la atención un novelista, que ya había leído por mediación, vamos, por el consejo de Salina, que es Andrés Gide. ¿Por qué le interesa? Pues, entre otras cosas, aparte de la calidad literaria, obviamente, de la obra de Gide, le interesa porque es un, como se ha marcado, es un novelista que se declara directamente homosexual, algo que estaba oculto, lo hace visible, y Cernudo entiende que, bueno, que es el momento de, de salir al armario, bueno, de ser el armario, de confesarlo abiertamente, ¿no? Como este poema lo escribe a la muerte, cuando tiene noticias, a la muerte del novelista, pues, evidentemente, se trata de una elegía, ¿no? ¿Y de qué habla esta elegía? Pues, es una reflexión sobre la aportación de Gide al mundo, y sobre todo a su propia vida, ¿no? Son cuatro estrofas, no es un poema largo, cuatro estrofas, con seis de enigas, y la voz sin rima, 24 versos, por tanto, salvo la segunda estrofa, que tiene cinco, ¿no? Por lo tanto, 23. La primera estrofa, con él su vida entera coincidía, es decir, había, su vida y su obra eran auténticas, toda promesa y realidad son iguales, la autenticidad de la vida de Gide, es decir, ese testimonio de su condición de los sexuales, lo que le interesa, pensaba que era joven, ¿no? Así que, olvidaste, ese tú, es el poeta que se desdobla, olvidó a Fernuda, amándose a existir, respetándolo, tener su muerte, esa muerte que lo ha sorprendido, pero su muerte, al llegarte ahora, cayó en la voz que cerca nunca oíste, porque no llegó a conocer nunca a Gide, por lo que sabemos, y sin embargo, los ecos de esa voz, es decir, sus lecturas despertaron en ti, tantos sueños del mundo en ti nunca vivido, es decir, nunca sospechaste que podía ser sepulcro, que era su condición sexual, ¿no? Hoy, no soñamos porque ya son vida, es decir, se transformó en su experiencia, en su propia vida, salieron a la luz, cuando para seguirnos falta aliento, roto el mágico encanto de las cosas, si en soledad alzabas la cabeza, es decir, en los momentos duros de la vida, entré su libro, es decir, volví a la lectura de Gide, y le procuraba consuelo, sin embargo, ahora ya, entre ellos, y tú, falta de sombra, falta su sombra noble, ya en la vida, es decir, que ha muerto, usándonos a ciegos, es decir, parece que todo sigue igual, pese a la muerte, usándonos a ciegas, todo sigue, todo sigue igual, pese a la muerte de Gide, parece que nadie se ha dado cuenta de la irreparable pérdida, ¿no? Solo unos pocos, como tú, el cual puede ser nuda, lo que con él finaliza, lo que finaliza con Gide, nuestro mundo, no volverá a este mundo, es decir, es una pérdida irreparable, y no hay consuelo, que el tiempo es duro y sin virtud, los hombres, bien pocos seres, que admirar te quedan, es decir, que os lo pongo por aquí, es una pérdida irreparable para el mundo, y también insustituible para el propio Cernuda, no hay nadie, que pueda ocupar el lugar, que en su lectura, en su formación, ocupa Gide, ¿no? Otra fecha, aquí hay una, bueno, son cinco estrofas de cuatro versos de nueve sílabas, con rima sumante, los versos pares, por tanto, es una estación de la copla, y aquí se va a relacionar el paisaje mexicano, fijaos ese nopal, ¿no?, del que habla, al principio, aire es claro, nopal y palma, con el paisaje patrio, con la tierra tuya, que ya antes, el hoy y el ayer, que es igual o casi igual, igual o casi igual, a como la tierra tuya antes, ¿no? Pronto, esa comparación, ese paisaje actual de hoy, del nopal y de la palma, con el paisaje casi igual de su patria, pero ya antes, fijaos, va a pasar en la segunda estrofa, a su propia persona, a su propia identidad, también te igual me pareces, al que antes eras, hoy antes, otra vez el contraste, ¿no? Y la única diferencia, claro, la única diferencia está, la que, el paso del tiempo, lo que ha pasado de ayer a hoy, ¿no? En tu hoy más precario, nada anterior he echado de menos, es decir, el pasado, el oído está bien ido, el pasado, el pasado está, como lo muerto está bien muerto, ¿no? Lo reitera, y lo que queda es un futuro, que usa un señuelo, es decir, que no se engaña, ¿no? Que usa un señuelo, que no se engaña, donde el sí y el no es posible, y donde no sé qué, donde algo aguarda, es decir, una cierta esperanza, ¿no? Que deposita en el futuro. No obstante, tú lo sabes, pues si nada crees, aún queriendo, aún sin querer crees a veces, es decir, parece un juego de palabras, pero es bastante sencillo, ¿no? O lo está diciendo por aquí. Esa incertidumbre propia del futuro, tú lo sabes, por tanto, no hay que depositar esperanzas en ese futuro de excesivas, porque si nada crees y confías en el futuro, puedes vivir con un cierto escepticismo y esperanza lo que te depara ese futuro. Aún queriendo, aún sin querer, crees a veces, ¿lo veis? Bueno, un escepticismo consolador, ¿no? Que puede salvarlo, ¿no? O evitar frustraciones y decepciones, ¿no? Bueno, llegamos ya a lo mejor de este libro de poemas, que ya os he dicho que son los poemas amorosos, que llevan como, bueno, en una sección completa, son 16, como visteis, y que llevan como título genérico ponos para un cuerpo, ¿no? Aquí tenéis uno de ellos, sombra de mí, la métrica irregular, son cuatro estrofas, de cinco, de siete y de ocho versos, y se usan metros diferentes, entre asílabo, en asílabo, en decasílabo, todo ello sin rima, ¿no? Bien, aquí va a tratar sobre todo de la diferencia, os lo decía al principio, ¿no? La diferencia que él establece entre amar a alguien y aquel que es amado, ¿no? Entre el amante y el amado. Fija lo que dice, bien sé yo que esta imagen fija siempre en la mente, no eres tú, es decir, soy consciente, lo estoy viendo aquí, ¿no? Que el amado no es otra cosa que la construcción del amante, ¿no? Es decir, que yo me enamoro no tanto de ti como de la imagen que tengo de ti. Y eso es sombra del amor que en mí existe, es decir, tú, tu verdadera realidad, tu cuerpo, lo que veo es una sombra, es decir, es un tímido reflejo, un imperfecto reflejo y nota de sombra, no luminoso, de ese amor que en mí existe antes de que el tiempo acabe, es decir, hasta el final, ¿no? Que existe en mí hasta el final de mi día. De nuevo el romanticismo, ¿no? Otra propiedad hasta el final de su día que lo estoy viendo aquí, ¿no? Mi amor así visible me parece. Es decir, aquí lo que interesa, fijaos, que esa mirada del amado, esa visión del amado, cuando lo mira, tiene un doble dolor. De un lado, no es un amor imaginario, sino que es un amor real, corpóreo, material, visible, ¿lo veis? Pero esa visión, pero esa visión le produce dolor porque el modelo real se aparte de la imagen mental, porque me parece por mí dotado de esa gracia misma que me hace sufrir, llorar y desesperarme, ¿no? Es decir, me enamoro de esa imagen, ¿no? Pero también, claro, si no te tengo a ti, si no te miro, otras veces me levanta hasta el cielo en nuestra vida, sintiendo las dulzuras que se guardan solo a los elegidos tras el mundo. Es decir, me permite gozar de una manera única que solo está reservada para aquellos que conocen la dulzura del amor, ¿no? En la tercera estrofa, tenemos un aunque, que es parecido a los pero que constantemente usa, ¿no? Aunque conozco eso, aunque lo sé, pienso que sin ti, sin el raro, porque tú eres raro, extraño y único que me diste, es decir, sin que te tenga a ti mi amor, que ahora está afuera con su ternura, seguiría dentro de mí, dormido y a la espera de alguien que a su llamada le hiciera al cingo latir gozosamente. Bueno, ha ido muy rápido, ¿no? Fijaos lo que dice. Ese aunque, a la mano lo califica de raro, es único y especial, y ese amor no sería, me la tal y dejaría, no sería real, ¿no? Sería un puro deseo no realizado, porque seguiría dentro de mí, dormido, y por tanto, ese deseo amar forma parte de él, siempre está a la espera, es una clara referencia al mito narcisista, como apunta el propietario del poema, en la sombra de mí, ¿no? Por fin, oh, perdón, por fin, en la última estrofa, hay un cierto reconocimiento a la mano, fijaos, fijaos, dice, entonces te doy gracias, y te digo, para esto vine al mundo, ese es mi destino, y no viene otra cosa que esperarte a que llegaras, para vivir por ti, como tú vives por mí, aunque no lo sepas, por este amor tan hondo que te tengo, ¿no lo veis? Bueno, una declaración, no tan romanticismo, que el amor es esencial en la vida, y el fin último de la vida, un amor incondicional, que es recíproco, porque fijaos que dice como tú vives por mí, pero no hay equilibrio, ¿por qué? Porque el amado es ignorante, no es consciente de ello, no lo sabe. Bueno, bueno, pasamos al último poema, precio de un cuerpo, y este poema lo vais a entender muy fácilmente, porque acabáis de ver el otro, acabamos de ver el otro. En precio de un cuerpo, un poema compuesto por cinco estrofas de cinco versos, fijaos, desde la primera estrofa, ya tenemos la relación de un cuerpo hermoso, que lleva atrás de sí, cuando un cuerpo hermoso como el tuyo nos lleva atrás de sí, él mismo no comprende, no comprende y qué es lo que no comprende ese cuerpo hermoso que nos arrastra y que nos lleva atrás de sí, el amor. Solo el amante, el amor lo sabe. ¿Y qué es el amor? Es el terror de su edad humana. Por aquí os lo explico, tenéis arriba, ¿no? Fijaos, nosotros nos relacionamos cuerpo amor, amante y amado, una dirección que ya conocemos, ¿no? El cuerpo del amado nos permite materializar el amor, aunque ni el cuerpo ni, por tanto, el metonismo del amado sean conscientes de ello, el mismo no comprende, ¿no? Frente a esa ignorancia del amado se afirma el conocimiento y conciencia del amante que comprende el deseo, solo el amante y el amor lo saben y quizás lo más extraño es el cierre, ¿no? Ese amor, terror de su edad humana, ¿no? Porque se vincula el amor con la solidaridad y quizás con el deseo de ahuyentarla. El amante siempre va a vivir en su amor porque no es capaz de comunicárselo a ese, de comunicarlo de la naturaleza a ese amado que no lo comprende, ¿no? En la segunda estrofa aparece el amante como un esclavo humillado y siempre dispuesto a procurar amor, ¿lo veis? Una necesidad incondicional o una esclavitud humillante, ¿no? Se presenta la parte del amante que tiene necesidad de gastar la ternura que aquí aparece como el poema anterior como un sinónimo de amor y esa ternura debe proyectarla en alguien real, en un ser pero que al tiempo que es real, fijaos, lo llena con nuestro pensamiento porque es la esencia de su vida, ¿no? Otra vez el romanticipo, ¿no? ¿Veis otra vez esa distancia entre el cuerpo que miro y la imagen que mi mente produce y llena y completa a partir de esa imagen que recibo, de esa mirada? ese cuerpo da el motivo lo diste tú porque tú existes evidentemente es un amor real no es imaginario no es ideal porque tú existes afuera como sombra de algo pero en realidad no es otra cosa que la proyección de esa poderosa imagen que es el amor mi amor el amor que yo te tengo, ¿no? fijaos que es una sombra es decir, que es un tímido reflejo y además no brillante, ¿no? nunca será la sombra equivalente al cuerpo que la proyecta, ¿no? aunque sea una sombra perfecta porque es una sombra que procede de aquel afán es decir, de mi amor de aquel afán mío del amor que te tengo como amante que soy que es del amante ¿lo veis? la diferencia entre amante y amado ¿y qué sucede? si yo te hablase si yo tratara de comunicártelo si yo te hablase cómo el amor depara su razón al vivir y su locura si yo te comunicase si yo fuera capaz de comunicarte que el amor es lo único que da razón a la vida y que tanto a la vida como a la locura de la vida tú no lo comprenderías por tanto nada te digo es decir, es una lo tenéis para aquí, ¿no? la estrofa tercera el amor real es el motivo le dio el motivo de una sombra perfecta perdón, la tercera la cuarta reiterado en mi falo de labor la imposibilidad de comunicar al amado que es ignorante que no comprende de nuevo la verdadera naturaleza del amor ¿no? las notas románticas porque es la verdadera vida como os he explicado yo ¿no? y por tanto solo es posible el silencio por eso nada digo ¿no? ¿y cuál es el precio del amor? pues aquí hace ese cuerpo hermoso que no lo conoce que es inconsciente de su propia celada es decir que el cuerpo es como una trampa en la que se cobra una presa y esa presa es el propio amor del amante ¿no? pero no lo sabe es inconsciente aun así sigue ¿no? así por cada estante de goce es decir por las veces que yo te contemplo y me trasladas por los cielos y soy feliz y gozo y siento placer está apagado porque junto a esos momentos de goce se vive como la angustia el inferno de la angustia del amor ¿no? ¿por qué es esa angustia? pues de nuevo por lo que os decía ¿no? porque siempre hay una distancia ¿no? entre ese desconocimiento del amor que produce la sombra o el cuerpo en este caso del amado ¿no? nunca podrá compartir esa imagen del amor que atesora que atesora en la mente el amado bueno y nada más fin de la séptima grabación espero que estos poemas resulten accesibles yo creo que son más fáciles que los de otros poemarios y seguiremos mañana yo creo que mañana sería ya el último día así que adiós pollitos que disfrutéis de las vacaciones que disfrutéis